¿Cómo sale amigos televidentes? Muy buenos días. Bueno, el día de hoy sin duda es un día inusual aquí en el Centro Histórico de Quito. Hay un fuerte contingente policial y militar desplegado, tanto en los exteriores del Palacio de Carondelet como en todo lo que es la Plaza de la Independencia. A esta hora ustedes pueden observar hay decenas de uniformados que se han desplegado por la Plaza de la Independencia únicamente para este sitio, según información proporcionada por la Policía Nacional, hay más de mil uniformados de esa institución que estarán resguardando toda esta zona. Son además 31 puntos los que se han establecido como parte de este cerco de seguridad entre dos y tres cuadras a la redonda, incluso cuatro cuadras a la redonda. Hay algunos cierres viales también, hay vallados, se ha incrementado todo lo que es este cerco de seguridad. Pero para que nos cuente un poco más detalles de este operativo que a esta hora ya se despliega aquí en el casco colonial, estamos con Eduardo Piedra, jefe del distrito Manuela Sáenz. Muy buenos días. Muy buenos días. Al momento justamente tenemos ya todo el dispositivo activado en lo que tiene que ver tanto con el cerco externo, el cerco interno. Son 31 puntos en los cuales está desplegado el personal policial, alrededor de 1.100 uniformados, tanto del eje preventivo, investigativo y las unidades especiales que se encuentran en este momento. Pudimos observar que desde hoy muy temprano se incrementó también este cerco, estos vallados, también los cierres viales. ¿Ya han incrementado entonces todo lo que es este perímetro de seguridad aquí en el centro histórico? Sí, nosotros ya tenemos de acuerdo a la planificación, se ha extendido este cerco externo hasta dos cuadras hacia afuera de la Plaza Grande, lo cual obviamente es con la finalidad de garantizar el tema del centro histórico a fin de que no tengamos ningún tipo de afectación acá en el sector y obviamente garantizar los bienes patrimoniales que se encuentran acá. ¿Cómo se está un poco controlando el ingreso de peatones de civiles aquí a la Plaza Grande? Bueno, al momento hay un acceso restringido exclusivamente para las personas o funcionarios públicos que están laborando aquí en el casco colonial, previa a la presentación de la credencial que les identifique para poder ingresar, asimismo el tema de las actividades comerciales que se realizan igualmente previa a la presentación de la identificación de los locales y también se está permitiendo el ingreso a los turistas que obviamente llegan hasta acá, hasta el centro histórico con los guías y se les está permitiendo bajo el control peatonal en los diferentes accesos. Perfecto, muchas gracias. Esa es la información que les tenemos a esta hora desde los exteriores del Palacio de Carondelet, aquí en la Plaza de la Independencia, ya hemos escuchado, son más de mil uniformados únicamente de la Policía Nacional que estarán custodiando tanto los exteriores del Palacio Presidencial como las zonas aledañas a esta, la Plaza de la Independencia, esto sin contar con los miembros de las Fuerzas Armadas que a esta hora se encuentran ya desplegados por distintos puntos y que realizan patrullajes constantes también en toda esta zona. Cuando son exactamente las 9 de la mañana con 11 minutos, regreso con ustedes de Estudio Ale, Tomás, que tengan un excelente día.